La primera y muy primitiva iglesia de San Francisco fue construida recién concluida la conquista. Para 1590 ya existía una segunda edificación magníficamente adornada por retablos de los más importantes artistas del México del siglo XVI. Para 1710, y a pesar de que ya para mediados del siglo XVII el convento presentaba un aspecto imponente, la segunda iglesia, ya rodeada de un gran número de dependencias y capillas, se encontraba sumamente deteriorada, por lo que resultó necesaria su demolición y sustitución por una nueva iglesia de arquitectura y dimensiones acordes a la importancia del convento y de su misión. El valor histórico, artístico y cultural del convento grande de nuestro padre San Francisco de la ciudad de México, representa una especie de suma, de suma en muchos aspectos de la vida novohispana cifrados en un conjunto monumental. Es, por una parte, la presencia de una historia espiritual, la de la evangelización, la de la transformación espiritual de una tierra y sus habitantes, que pasan de un orden a otro, pero que se encuentran en el ámbito de los sagrados, representa un producto espiritual que significa el encuentro de dos maneras de concebir el mundo en un espacio sagrado, el espacio sagrado que representó la presencia, por ejemplo, de la Capilla de San José de los Naturales, donde la Escuela de Artes y Oficios de Fray Pedro de Gante asimiló a los tlacuilos prehispánicos como pintores cristianos. Otras dependencias y capillas del convento fueron construidas y reconstruidas de manera continua durante los siglos XVI y XVII, alcanzando el conjunto su mayor esplendor alrededor de 1770. Para ese año, tanto la Iglesia Grande, dedicada en 1716 como las diferentes capillas, desde la del Tercer Orden y la de Aranzasú hasta la de Balvanera y San Antonio, entre muchas otras, presentaban un espléndido cuadro sumario del arte virreinal. Significó la presencia de arquitectos, de escultores, de ensambladores, de la comunidad, de la sociedad, apoyando esa creación artística, de la conjunción de distintos grupos que se convertían en bienhechores para llevar a cabo la construcción de templos y capillas, como, por ejemplo, la del Tercer Orden, la del Señor de Burgos, la de Aranzasú, la de los Herbitas, en fin, de la Santa Escuela, de San Antonio, todas ellas ricas en objetos, en retablos, en pinturas, en mobiliario, vaya, representa una suma artística de primer orden. El significado cultural de San Francisco representa también su biblioteca, su acopio de manuscritos y documentos que nos hablaban de la historia de la construcción de un país. El Convento de San Francisco de México era una ciudadela, era realmente una masa constructiva que no se limitaba a piedras, sino que esas piedras significaban un testimonio vivo de lo que había sido la aventura espiritual, cultural y constructiva del México municipal. Retablos, pinturas, estofados, maravillosas piezas de orfebrería, sumados a un gran acervo en libros de música original del convento, al depósito de documentos históricos más importantes de la Nueva España, y a una biblioteca sin paralelo en el continente americano, formaban para finales del siglo XVIII el conjunto artístico-arquitectónico más valioso de América. La destrucción se inicia con las leyes de reforma que, como decía Francisco de la Maza, confunden las ideas con los piedras. Leyes aplicadas a privatizar los bienes que habían sido de la comunidad a través del clero. La construcción de San Francisco fue un producto social. No eran bienes propiamente de la iglesia, eran bienes de la sociedad que el gobierno decidió privatizar demoliéndolos y arrasándolos. San Francisco fue demolido. El terreno que ocupara el inmenso convento fue vendido a particulares que utilizaron partes importantes del convento para fines muy diversos. Por ejemplo, el claustro sirvió de circo, el circo Chiarini. La iglesia grande, ya despojada de su retablo, de sus tribunas, de sus pinturas, sirvió, por ejemplo, de caballerizas del circo Chiarini. Otra parte del convento, por ejemplo, aniquilada, pues sirvió para vivienda, para comercio. En fin, esa privatización llevada a cabo por el liberalismo mexicano mediados del XIX destrozó al convento y permitió que solo alguna parte de su conjunto llegara a nuestros días. Paradójicamente, fueron los protestantes quienes salvaron el claustro y la iglesia grande, que luego fue recomprada por la iglesia católica a fines de siglo, remozada, y bueno, pues hoy día dignificada. Pero ese gradual deterioro tiene que ver con una negación, la negación que una parte de México hizo de otra, de un presente frente a un pasado, de un intento de hacer un futuro a base de negar una tradición cultural. electorado, y la industria intentional. Los elementos que valoramos del proyecto es precisamente el rescate de una zona importante, significativa de la ciudad de México, con un uso contemporáneo. Yo conozco el proyecto en el marco del concurso internacional de ideas para la creación de espacios de convivencia. Fue un concurso lanzado por la Unión Internacional de Arquitectos en 1996 con motivo de la conferencia de Habitat II en Istambul. Entonces se convocó a la comunidad mundial de arquitectos a que presentaran ideas de espacios de convivencia en las diferentes ciudades o regiones del mundo. Al ver este proyecto que rescata una zona tan significativa del centro histórico de nuestra ciudad, nos pareció, y además la rescata para la convivencia del ciudadano, para la convivencia de la comunidad, esto fue parte de los elementos que lo hicieron acreedor del premio de este concurso. Es decir, el evaluar un espacio que está casi abandonado al centro de La Manzana y que además son los atrios de San Francisco, su recuperación nos pareció muy importante para el uso del ciudadano. Además, es una acción que podría ser ejemplar en la recuperación de muchos espacios dentro de nuestra ciudad. La recuperación y la restauración de San Francisco representan para la Ciudad de México una nueva visión, una visión que nos aterriza en el presente, porque es desde el presente donde disfrutamos un patrimonio heredado que tiene tanto significado. Reconstruir San Francisco significa conciliarnos con nosotros mismos, significa que deje de haber un pleito entre el pasado y una idea del porvenir, significa conciliar aquí y ahora la presencia de una tradición cultural de amplio significado interior y de gran disfrute en el ámbito externo urbano. El proyecto pretende la revitalización de todas las edificaciones existentes en La Manzana del Templo, Atrio y Claustro de San Francisco, restituyendo al atrio las dimensiones del siglo XVIII, así como su nivel original con relación al templo, provocando accesos al atrio por la peatonal calle de Gante y por el eje central Lázaro Cárdenas. Estos pasajes permitirán la construcción de comercios y restaurantes de alto nivel, lo que servirá de apoyo a la torre latinoamericana transformada en hotel, centro comercial, club y oficinas. Yo pienso que rescatar por rescatar no tiene ningún sentido, o restaurar, lo que hay que hacer es revitalizar, es decir, darle una nueva vida. La nueva vida es lo que hace que tengan sentido estas acciones, tanto en la Ciudad de México como en muchas otras. Entonces, esta idea de darle una nueva vida y de además incluir el tema de la vivienda. Yo pienso que los centros históricos garantizan su protección siempre y cuando incluyan a la vivienda dentro de ellos. ¿Qué responsabilidad tenemos los ciudadanos como individuos, como algunos como entidades corporativas o gubernamentales en esa tarea? Pues es la responsabilidad de transmitirle a otras generaciones un acervo que heredamos, que si bien en el caso de San Francisco heredamos destrozado, lo podemos heredar restituido. Creo que esa responsabilidad forma parte no sólo de una tarea de gobierno, sino de un compromiso nacional. ¿Qué lección debemos aprender del proceso de destrucción gradual que hemos permitido en los últimos años, en la última centuria y media, en el Centro Histórico de la Ciudad? Bueno, que ya es tiempo de que comprendamos que un centro histórico es una equidistancia, no sólo geográfica, no sólo que tiene que ver con la concurrencia espacial, sino la equidistancia que debemos de tener con el tiempo y con el núcleo de lo que somos. Esa equidistancia, ese carácter céntrico que una zona del tiempo nos ofrece, nos hace reflexionar sobre un aspecto bastante banal que procede de ciertas desorientaciones culturales que hemos tenido en los últimos años, como aquella de creer que vivir bien es vivir lo más lejos posible del pasado, de la identidad y de la equidistancia geográfica. Esa gente que piensa que se vive mejor entre más lejos del centro, se equivoca porque en realidad está imitando formas de vida ajenas a nuestra naturaleza. es un claro signo de infección, de una moda que por cierto ya está pasando, está quedando atrás y que nosotros podemos salvarnos de ese tipo de gestos frívolos al reencontrar en nuestro centro, el centro de una motivación esencial, la de nuestra identidad. De la voluntad, fuerza y decisión de quienes compartimos el privilegio de vivir y padecer, de aprovechar y disfrutar de esta ciudad, de todos en conjunto, individuos, corporaciones y gobierno, de todos nosotros, depende el acto supremo de reconocimiento de nuestro pasado cultural, social y artístico.